Música Arrancó la gran final del torneo Clausuna Un paso largo con ataque de antigua Jonathan Velasquez Super Chivo Gol, 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 gol de Raí Y ya Gol Gol, claro, claro que sí Tendrán llegar por la recompensa y ablanda que aquí el bienvenido señor gol Empezó la remontada Centro armado Raí Le ganó la salida Braulio Le peinó y el balón va por dentro para Gol 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 Y está entregando para el zurdito a tres hombres dentro del área. Y se posee un cabezazo que va a fly. ¡Super Chivo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Diflame Leone! Gol, 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 gol Gol, gol, claro, claro que sí Un millón se la metió entre las piernas Sabraulio para gol, gol y empate en la serie Vive el equipo subversivo Por lo suyo, por todo lo que ha hecho en el torneo Por amor de Dios, para este público El Xenahu volvió Juntos forzados en favor de la antigua El Xalajú Mario Camposa Con el minuto 27 de la etapa de complemento Lo acaba de empatar 2-2 2-2 2-2 Una historia nueva y diferente por esta misma casa La casa de los superchivos La moneda ahora sí está en el aire El Xalajú vive Vive, vive Vive, vive Vive, vive Vive, vive Vive el Xalajú empatando 2-2 Aquí está el comentario de Marco Tuli Puerto Qué locura, qué locura señoras y señores Aquí está entregando para el sur Visto llega por la derecha Va desmarcado, Lívia está en el área Está tocando por abajo Ray, Fran, un oso Golazo, golazo Golazo, golazo Muy probablemente del título Golazo, golazo Golazo, golazo 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 at hinten believe ¡Gol! ¡Gol! ¡Claro, claro que sí! ¡Qué bombazo! ¡Lila Violinares! ¡Golazo! 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 ¡Golazazazo! ¡Golazo! ¡Los Chivos han remontado! ¡Le dan la vuelta al marcador! ¡Perdían dos a cero! Y con Fran de León, con doblete y la gran figura de la final, se ponen entre dos y están acariciando la copa. ¡Los Super Chivos! ¡Los Super Chivos! ¡Los Super Chivos están acariciando la copa! ¡Qué momento más lindo! ¡Por esta linda afición! ¡Por el equipo! ¡Por todo! ¡El Chalajú Mario Camposaco tiene tres! ¡Antigua dos! ¡Gol! 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 ¡Y quedan tres minutos para que termine el partido! ¡Aquí está el comentario de Marco Tunicuardo! Creo, sin temor a equivocarnos, Jique, que estamos ante el partido más memorable del Chalajú Mario Camposaco de todos los tiempos. de toda la historia. ¡La noche perfecta, como suelen decir los grandes cantantes, se acabó! ¡Y ya la jugó Mario Camposaco es el campeón! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!